El Ayuntamiento de Marbella y el Club de Buseo Cois de la ciudad han llevado a cabo el pasado sábado 28 de octubre la limpieza del fondo del recinto náutico. Esta iniciativa, que es la deudésima ocasión consecutiva que se lleva a cabo, ha contado con la participación de una treintena de sus maniristas, además de usos que extraerán los residuos que durante el último año se han arrojado al mar. En ediciones pasadas se han recogido en torno a 2.500 kilogramos de basura, entre los que se ha llegado a encontrar baterías de coche y carritos de supermercado. En cuanto a la jornada del sábado, hubo regalos para todos los participantes y para los ganadores de las siguientes categorías, según nos contaba el director del puerto deportivo, don Antonio Sánchez de la calle y el presidente de Cois. Entonces, entre los premiados destacamos a los residuos más contaminantes, más voluminoso y más singular. Hablamos con el director del puerto deportivo, don Antonio Sánchez de la calle, que nos damos aquí en la entrega de premios con que hemos llegado un poquito tarde, pero lo vamos a documentar igual y vamos a dar igualmente la información. Hemos cogido ya los premiados, todo con cara de felicidad. Vamos a ver cómo se ha desarrollado toda esta jornada. Buenos días, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha desarrollado esta jornada? Pues estupenda. La verdad es que como un año más estamos aquí reunidos, gracias a la colaboración del Club COI de Marbella y Puerto Deportivo, es posible un año más la limpieza de los fondos del puerto. Que este año la cantidad de residuos contaminantes que hemos rescatado ha sido menor. Y eso es una buena noticia porque, al parecer, los usuarios y visitantes del puerto se están concienciando de que el mar ni el medio ambiente debe ser un vertedero. ¿Cuántos han participado en esta jornada? Pues mira, han participado aproximadamente unas 17 parejas de buzo, más el apoyo de todos los voluntarios que hay en tierra para poder trasladar esos residuos aquí a una cuba que tenemos en el puerto. Si quieres te vamos a presentar a Salvador, Salvador el presidente del COI, que nos va a explicar los datos técnicos y en qué ha consistido la jornada. Muchas gracias. Bueno, Salvador, enhorabuena por este gran trabajo. La verdad es que hay que concienciar todavía a muchas más personas. Para que los residuos no solamente en el mar, sino en el día a día, porque eso nos va a perjudicar el medio ambiente. Por supuesto que sí, esto perjudica a las nuevas generaciones, como no. Pero estamos contentos porque de años anteriores hemos conseguido rebajar a más de la mitad la cantidad de residuos que han tirado al agua en el puerto. Por lo tanto, estamos muy contentos. ¿Cuándo empezó vuestra asociación y cómo ha sido desarrollada hasta ahora? ¿Tenéis muchos socios? Bueno, nuestra asociación se creó el año que viene, hace 35 años, que no es nada. Y claro, tenemos una asociación donde tenemos unas 160 o 170 socios y siempre colaborando con el medio ambiente. Bueno, somos muy curiosos. ¿Qué se ha recogido? Cuéntame las cosas más curiosas que había encontrado en el fondo. Bueno, hay de todo, pero es curioso que hemos encontrado, le hemos dado un premio a algo singular. En este caso, una muleta, pero no de torero. Una muleta de una persona que la ha necesitado por tener la pierna partida o algo así y cuando ya no la ha necesitado, al agua. Bueno, hemos encontrado varios relojes y solo dos baterías. Eso nos llena de satisfacción porque de sacar muchas baterías en el transcurso de este evento que hacemos, ha sacado muy contentos. Bueno, coge del tesoro, ¿no? Todavía no ha parecido, ¿no? Es que los tesoros no los tenemos calladitos, eso. Bueno, la verdad es que la jornada con tantos participantes, me imagino que habrá sido divertido, ¿no? Porque vosotros además lo pasáis bien con esto, ¿no? Claro, lo pasamos bien siempre que nos juntemos la gente que somos amantes del mar, amantes de la naturaleza, que después tenemos nuestra comidita, tenemos nuestra charla, pues es la fiesta del buceo. ¿Cuántas actividades hacéis al año? Pues nosotros tenemos al año 6 o 7 actividades sin incluir los cursos de buceo, entre ellas fotografía submarina, vídeo submarino, la Virgen del Carmen, fotografía terrestre, no paramos en todo el año. Bueno, ¿quieres mencionar los premiados y las categorías? Bueno, pues sí, tendría que pensar los nombres porque son muchos y no me acuerdo, pero tenemos una de las categorías ha sido el más contaminante, la otra ha sido el mayor volumen y el más curioso. Y también hay un homenajeado especial en esta edición que ha sido, por parte del ayuntamiento, se ha hecho una entrega de una placa conmemorativa al Club COI por la labor que hace y en agradecimiento a todos estos años, que ya creo, si no me equivoco, Salvador son 16 y 17 años colaborando con el puerto deportivo haciendo esta actividad. Realmente sí, son 17 oficialmente, pero antiguamente, antes de estos 17 lo seguíamos haciendo, pero sí, son muchos años ya. Pues enhorabuena y que sigáis haciendo cosas tan bonitas como esta y nosotros vendremos a veros y a seguiros, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Enhorabuena a todos.